Si yo me enamoro de tu preciazura, me siento feliz, lo bueno no dura Ay por favor, ay mamacita, ay por favor, ay mamacita Si me va a querer, hazme una señita, si me va a querer, hazme una señita Cuando yo te miro que tú vas bailando, cuando yo te miro que tú vas bailando Siento que la piel se me va ingripando, siento que la piel se me va ingripando Ay por favor, ay mamacita, ay por favor, si me va a querer, hazme una señita Si me va a querer, hazme una señita Un saludo para los locutores, y también los niños que tienen Y vamos hermano, que no es gobernante, y roja también Ay por favor, ay mamacita, ay por favor, ay mamacita, si me va a querer, hazme una señita Si me va a querer, hazme una señita, me siento orgullosa que te estoy mirando Me siento orgullosa que te estoy mirando, y ahí yo me emociono y sigo tocando Y ahí yo me emociono y sigo tocando, ay por favor, ay mamacita, ay por favor, ay mamacita Si me va a querer, hazme una señita